... Bueno, porque llevo ya muchos años, digamos, presentando... ...cosas clásicas, casi siempre lo que a mí me gusta... ...que son cosas de por aquí alrededor... ...lo que pasa que este año he querido cambiar un poco... ...y he querido cambiar la técnica... ...pero no la técnica del cuadro completo... ...sino, siguiendo un dibujo clásico... ...he mezclado unos colores diferentes... ...y colores un poco chillones... ...y he quitado el puntillismo... ...porque tú sabes que yo, el puntillismo es lo que he hecho siempre... ...entonces lo he seguido con unas líneas... ...más rectas y más largas... ...y eso dándole unos tonos fuertes... ...cambiar lo que es la forma de dentro de lo que es la figura... ...cambiarla totalmente... ...este año es una estampa que... ...yo no soy de toros... ...lo que pasa que yo veo estampas muy bonitas... ...Picasso tiene unas estampas preciosas... ...de toros... ...y yo pues la verdad que hay estampas que me gustan mucho... ...y entonces he cogido un par de dibujos... ...y lo he plasmado a mi aire... ...y claro, dándole mis tonos y dándole esa vez... ...pero que no soy yo mucho de toros... ...pero yo he visto, digamos en exposiciones... ...estampas de toros, que son verdaderas maravillas... ...y es uno de los... ...digamos que lo que es en estampa está muy bonito... ...aunque luego después, ya digo que yo de toros no... ...y este año pues ha ido por eso... ...por cambiar un poco... ...no sólo de paisaje de aquí... ...sino cambiar un poco también de... ...hacer figuras, en fin, con lo que he hecho... ¡no!